Aquí tenemos a dos otakus mirándose fijamente a los ojos justo antes de iniciar el apareamiento. ¡Hey! ¿Qué pasa chicos y chicas? Yo soy el Sensei. Tú no quieres ver la katana, bienvenidos a la katana del Sensei. Hoy os traigo la review del capítulo 1047 de Wapizu, en el que la gente dice que no pasa nada, pero yo estoy feliz, estoy muy feliz. ¡Let everybody get fucking! Podemos seguir mirándonos a los ojos todo el tiempo que quieras. ¡Me tienes loco! Bien, vamos allá, fresquito, rapidito, que estoy sacando la review súper tarde. A ver qué tal sale. Si va bien de número, se queda los domingos. Si no, la volvemos a poner para el sábado. ¿Estás enterado? Espero que sí. Aquí tienen mis redes sociales. Te van a encantar, sobre todo los tutoriales de la vida adulta en Twitter. Esto está siendo el novabas. Pásate, te va a gustar. Aquí abajo tienes el link al Discord para formar parte de la calvomunidad, la comunidad otaku más elegante y brillante del planeta. Vale, el capítulo comienza con un color spread, en el que salen los mugiwaras y Momo. Hay gente diciendo, salen los mugiwaras porque Momo es mugiwara. Estáis tontos. Salen los mugiwaras y Momo. Están todos muy chill y Brook está haciéndose el dormido, pero le está mirando el conejote. ¿Sabes? Vete a verla. Bien guarro, cabrón. El capítulo comienza con Yamato dándole ánimos a Momo, diciéndole que puede hacerlo, que puede lograrlo, que puede mover Onigashima. Que genere la somura humo. Momo le dice que es muy fácil decirlo, pero que hacerlo es otra movida, que lo lleva intentando como 65 capítulos y al pobrecito no le salen porque se acaba de convertir en dragón gigante hace 10 minutos y no sabe hacer esto. Por favor, un poquito de empatía con el muchacho. Empieza a llorar dándose cuenta de que es inútil, que no va a conseguir hacerlo y empieza a tener un flashback, un momentito, un recuerdito de cuando su mamá lo mandó al futuro 20 años con sus vasallos. O sea, esto lo contamos aquí como si en plan, ma, lo mandó al futuro, pero tú sabes la locura que tiene que ser viajar 20 años en el futuro y que para ti solo hayan pasado 3 días. Porque para Momo ha pasado un mes desde que han muerto sus padres. Bueno, pero está el chaval ahí recordando el momento con su madre diciéndole que tiene que ir al futuro 20 años porque en 20 años el clan Kosuki será restaurado y volverá a su esplendor. Momo le dice que no se puede ir a ningún sitio sin ella ni sin Hiyori y aquí Kinemon en lágrimas le dice que tiene que echarle cojones. En resumen es eso. En resumen lo que le dice es, mira macho, tu padre ha muerto y ahora el señor de todo esto eres tú. Y está Momo ahí con una bolsa de tazos y con un colaco diciendo ¿Pero qué dice este señor? ¿Pero qué pasa? ¿Ves este señor, este caído, el ogro, este gigante, al que no ha podido matar tu padre? Pues te lo tienes que ir a cuajar tú dentro de 20 años y es como, pero estás loco chaval. Kinemon le dice que este es el país de los samuráis donde las culpas se pagan con la vida y que como su madre está decidida él solo la está deshonrando con su actitud dudando y no queriendo hacerlo. Pero señores, es un niño de 8 años. Me pone súper violento esto, pobre muchacho. De hecho es que aquí Momo le dice pero es que soy solo un niño loco, date cuenta. Mira, la cabeza no es una calva real, ojalá lo fuera. Me la afeito en plan samurái, pero que soy un mocoso. Que no se hace ni pajas el pobre, por favor. Y Kinemon le dice que sí, pero que es que ahora que ha muerto su padre él ya no puede ser más un niño. No es que quiera o beba, es que ya no puede ser más un niño. Que todos desean tener otra nueva oportunidad para luchar y que prefieren morir con la espada en la mano que siendo devorados por las llamas del castillo. Y que por favor, les dé la oportunidad de morir dignamente como samuráis. Es decir, un poquito más de presión para el muchacho. Momo se enjuaga las lágrimas, acerca sus vasallos, mira a su madre y le dice que está bien, que lo hará por ella y que se irá con sus vasallos al futuro a restaurar el clan Kozuki. Volvemos al presente y Momo está llorando pensando que no tiene cara para ver a su madre. Que la ha defraudado por completo, que ella le mandó al futuro 20 años y él no ha sido capaz de cumplir con todas las expectativas que no han sido pocas que le han puesto encima. Que no ha sido capaz de alejar esa cosa de la capital. Y vemos un plano en el que Onigashima parece que está mucho más cerca de la capital de lo que realmente yo creía. Después vamos al tejado. Kaido dice, has atrapado un trueno. Me he informado sobre esto y realmente Oda ha escrito trueno, pero es que el trueno es el sonido del rayo. El rayo es lo que está agarrando Luffy. Entonces no sé si ha sido un error o... No entiendo, la verdad. Pero Kaido dice tal cual, has atrapado un trueno. Se ríe y dice que esto es algo ridículo. Y Luffy con el rayo en la mano se lo lanza a Kaido diciendo Gomu Gomu no Kaminari. El ataque significa trueno de goma. Sí, ha convertido el rayo en goma y se lo ha lanzado a Kaido. Kaido lo esquiva, pero no solo lo esquiva, sino que se pone al lado de Luffy y le mete un ostión con el canabo terrible que lo manda a tomar por el culo diciendo que puede hacer lo que le dé la gana, pero que aún así será inútil. De esta pedazo de hostia Luffy cae contra otro rayo, lo agarra con las manos, da un par de vueltas así y se lanza a por Kaido. Se lanza a por Kaido inflando su pierna derecha. Mientras está preparando ese ataque, ese Gomu Gomu no, Kaido le dice que una habilidad como la suya no basta para conquistar el mundo. Esto es importante porque Oda nos está metiendo ahí un poquito y decir, vale, no es una fruta tan divina, oye. Y antes de que Luffy diga el nombre del ataque, cuando intenta golpearle con esa pierna hinchada, Kaido se mueve a muchísima velocidad, se planta encima de Luffy prácticamente y le mete otro canabazo en la cara que se la hunde para adentro y por suerte no le deforma la cara con los pinchos del canabo. Gracias, Aichiro Oda. Aquí Kaido añade un dato súper importante, algo que todo el mundo dábamos por supuesto, pero que ahora está confirmado canónicamente. Dice, ahí tienes a Roger, que no era usuario de ninguna Akuma no Mi y aún así fue capaz de provocar cambios en el mundo. Vemos como este golpe de Kaido ha mandado Luffy hacia el suelo, el suelo se ha convertido en una cama elástica de nuevo y ha vuelto a disparar a Luffy hacia arriba, pero era algo que Kaido tenía planeado porque no le quería meter una, le quiere meter dos. Y cuando le va a pegar la segunda, dice, porque esos cambios solo con el Haki, teniendo solo el Haki, se pueden conseguir. Luffy se intenta proteger poniendo sus dos brazos algo más hinchados y recubiertos con Haki delante de su cara, pero Kaido realiza un ataque, un panelón increíble, llamado Daitoku, Raimei Haki, que parece ser la versión más poderosa hasta el momento del Raimei Haki. O bueno, eso lo interpreto yo. El ataque se llama algo así como 8 Trigramas Divinos de Daitoku. Esa pedazo de hostia nos pone a Luffy sin dientes, con un chichón y con pajaritos en la cabeza. Pero no pasa nada, porque una viñeta de un capítulo entero, en plan cartoon, lo puedo consentir, lo puedo tolerar, lo puedo digerir. Gracias a Ichiroda de nuevo, gracias por rebajar el nivel de la tontería. Vemos que Luffy ha agarrado el pecho de Kaido, lo está convirtiendo parcialmente en gomas, como si Kaido tuviera una camiseta y estuviera agarrándole de la camiseta así. Luffy, por la inercia del golpe, acaba metido en las nubes, pero con su brazo estirado agarrando a Kaido. Kaido se sorprendió y dice, ¿qué cojones? Le coge la mano y le dice que le suelte. Y empieza a golpearle con el carabo. Ahí, de hecho, se transforma en dragón y le dice, solo estás haciendo que sepa dónde estás, porque está oculto en las nubes, pero si sigue el rastro del brazo, sabrá dónde está Luffy. Y empieza a atacarle con un Kaifu, el ataque este que hace que su cuerpo gire muy rápido y lanza andas de corte, que anteriormente lo hizo con el carabo por primera vez, el Tatsumaki Kaifu. Es que yo ya lo llamo el Kaifu. Aquí Kaido le pregunta que si los cortes siguen siendo su punto débil y vemos a un Luffy metido en las nubes, recibiendo esa serie de cortes, que sí, le están haciendo daño, le están cortando y le están haciendo pupa. Así que me parece que Oda está usando esta batalla contra Kaido para, bueno, lo hablamos después al final del capítulo. Luffy está aguantando toda esa serie de cortes y nos cambian a la capital de las flores. Así, en la puta cara. La gente de la capital de las flores empieza a lanzar los farolillos del destino mágico del ser divino magistral del universo, empiezan a lanzarlos hacia el cosmos, hacia el más allá, hacia el cielo, pidiendoles que despeguen hacia el más allá, que lleguen hasta sus ancestros. El festival ya ha acabado y que mañana volverán a ser esclavos, que este es el último momento de felicidad que les queda. Incluso hay uno que dice, ojalá pueda estar vivo para el año que viene. Terrible esto. Vemos a la cortesana que entrenó a Robin, a Otama, a Hitetsu, una ride polla. Este es el de la... Mirando hacia el cielo, muy felices, muy orgullosos de los farolillos que ha lanzado hacia el cielo. Esto va a ser muy importante más adelante, lo hablamos también al final del capítulo. Y vemos un plano en el que se nos muestra la distancia de Onigashima de la capital de las flores. Parece que todavía le quedan un par de kilómetros o tres para llegar a la propia capital como tal. Así que a ver cómo están las cosas, a ver si es que cae parcialmente cerca de la capital. Bueno, en fin. Kaido sigue siendo agarrado por Luffy y lanza un bolobriz hacia Luffy que de nuevo lo chamusca y le pone el pelo afro. Vemos lo que está pasando dentro del domo, dentro de todo el caos en el life floor. La gente se acerca a Hyogoro y le preguntan que si está bien, que parecen que Onigashima está a punto de caer. Y Hyogoro se ríe pensando que Kaido ha sido llevado hasta tal extremo, que si han arrinconado a Kaido hasta tal punto. Y les hace una pregunta a sus samuráis, les dice, ¿qué preferís? ¿Que el chico Mugiwara venza a Kaido y Onigashima caiga hecha pedazos y que mueran todos en esa caída? ¿O sobrevivir todos a costa de que Kaido gane esa batalla y consiga aterrizar la isla? Los samuráis empiezan a reír y le dicen a Hyogoro que les han hecho una pregunta bastante fácil. Uno dice que tiene un hijo en Hakumai, otro dice que tiene una esposa en Ringo y otro dice que si Luffy gana, todos ellos, todos sus familiares, serán felices a una costa de sus propias vidas. Pero que si Luffy pierde, todos van a acabar fatal. Que jamás podrá terminar de agradecerles por una victoria así. Y todos los samuráis, asumiendo que van a morir en este lugar, bueno, eso creen ellos, la verdad, empiezan a animar a Luffy y de que por favor termine de derrotar a Kaido, aunque eso consista en reventarlo todo y en caer todos al vacío. Vemos a Usopp y a Hamlet corriendo por el pasillo diciendo que no quieren morir, que quieren salvarse, que Usopp quiere salvar a la gente que han puesto a su cuidado y de repente una ola de agua de estas que ha lanzado antes Jinbe los arrastra por completo y los lleva, vete a saber tú a dónde. Pero nos vamos al salón del tesoro en el que Orochi ha conseguido quitarse los clavos de Kairoseki que le ha puesto Hiyori con el temblor que ha habido en la isla y se ha empezado a transformar. Pero se ha transformado solo en una Yamata Norochi de una sola cabeza. O sea, claro, no ha podido regenerar a las demás o no sabemos si es que las puede llegar a regenerar. Pero solo tiene una cabeza que es la suya, que es él y ya está. Se levanta en un panel que da bastante miedo, completamente envuelto en llamas y le dice a Hiyori que se prepare, que se la va a cargar, que se la va a cepillar y no como él habría querido. Y que ya que va a morir al menos se va a llevar a alguien con él. Incluso le dice a Oden desde el más allá que preste atención en cómo va a matar a su hija. Y aquí nos cambian de plano. Esto también es importante porque esto también lo vamos a hablar de recoger las nubes e intentar volver a hacer algo y reciben una llamada de Luffy. Luffy les dice que por favor aparten la isla de Onigashima que está en su camino porque va a poner punto y final a todo esto con el siguiente ataque. Y vemos que es que Luffy está agarrando con su mano todavía el pecho de Kaido convertido en dragón pero la otra mano que tenía oculta en las nubes la ha convertido en el giganto pistol más grande que ha hecho jamás. De hecho, es tan grande que parece tu mano agarrando tu... Ya sabes, comparado con Kaido. Yamato se sorprende hasta tal punto que dice ese puño va a aplastar Onigashima es decir, que ese puño es más grande que la propia calavera de Onigashima como tal. Luffy diciéndole a Momo que cree en él se dispone a golpear con ese pedazo de puñetazo a Kaido y se termina el capítulo y no hay capítulo la semana que viene. Vale, a ver, cositas del capítulo. Lo primero Momo tiene 8 años. Gente, para él hace un mes que han muerto sus padres. Le han puesto encima el deber de liberar a su pueblo de una tiranía que llevan sufriendo desde antes de que él naciera. Fioro, sí ya controlaba a Guano antes de que él naciera. Le han puesto eliminar a un enemigo que su padre no pudo. Le han puesto sobre sus hombros el peso de salvar a toda la gente del país que no hallaba más víctimas de volver a gobernar todo esto de realzar la casa de los Kozuki. Tiene 8 años. Hay gente diciéndome que sí que los mugiwaras también cuando eran pequeños no lloraron tanto. Lloraron. El problema es que lloraron dos capítulos y no te los enseñaron más y luego los viste de mayores y a ver cuánto tiempo tardaron en rehacerse. Pero es que Momo lleva de verdad un puto mes desde que ha muerto su padre. Desde que ha vuelto del viaje en el tiempo hasta un panhazard que se estaba muriendo formado en lo que más miedo le da en el mundo que es un dragón. Ha perdido a sus vasallos. Ha estado después en Dres Rosa con todo el jaleo que había en Dres Rosa. Después ha estado en Zou. Un elefante gigante le ha hablado mientras están a punto de morirse por ahí. Caído, yo qué sé, en fin, una puta locura. Se ha dado cuenta de que en todo este tiempo Kanjuro ha sido un puto traidor. Aún así ha llegado a la puta isla lleno de hostias con Caído amenazando con matarle a dicho soy Kozuki Momonosuke y mátame si me tienes que matar. Es normal que el muchacho llore, por Dios. Ha sacrificado todos sus putos años buenos de vida, la puta infancia y la adolescencia que es lo mejor para convertirse en un dragón gigante para intentar hacer algo y le están pidiendo que haga una técnica que está haciendo Caído que es un usuario experto en su fruta de repente llevando siendo adulto 10 minutos. O sea, por favor un poquito de compasión con el chaval que es un chavalico que lo está pasando muy mal. Cojones. La gente dice no, es que Momonos muy pesado llorando es que es un niño. Me gustaría verte a ti con 8 años en esa situación a ver qué cojones ibas a hacer. Es que me cago con tu puta estampa. Épico e impresionante el discurso de Kinemon por cierto, me encantó. La pelea de Luffy y Caído parece que deja un poquito claro que Luffy lo que hace es convertir el rayo en goma no agarrarlo porque su mano sea de goma. Ya os lo expliqué esto en la review pasada si su mano fuera de goma y se cerrara en torno a un rayo lo que haría sería como cortar el rayo en dos porque no permitiría que la corriente pasara de un lado a otro porque es un aislante. Entonces lo que está haciendo es convertir el rayo en goma y cuando lo lanza deja de estar de goma. Parece tener sentido el golpe el siguiente rayo que agarra etcétera me ha encantado también las hostias de Caído los paneles de Caído pegándole guantazos a Luffy porque solo uno hemos tenido a Luffy así un poquito mareado con pajaritos y demás y me ha parecido como que Oda ha rebajado mucho el nivel de lo del cartoon no sé si de verdad es que tenía muchas ganas de hacerle un par de capítulos y ya se ha quedado tranquilo y ahora está rebajando la intensidad o que quizá alguien le ha dicho loco te estás pasando pero bueno cual fuera de cualquiera de las dos opciones me parece genial que haya bajado el nivel de intensidad y que ahora volvamos a tener algo épico como lo que estamos viendo ahora por mí cojonudo este nivel es el adecuado parece que tengo que decirle a mi yo del pasado que esté tranquilo que sí que es verdad que Oda iba a rebajar el nivel de la comedia aunque no lo voy a hacer hasta que no termine de verdad la puta pelea esta que tiene más tiempo que Doraemon en emisión las palabras de Caído diciendo que no hace falta tener una fruta para conquistar el mundo es importante lo que te quiere referir es que los personajes verdaderamente fuertes lo que tienen es un haki del carajo y las frutas son añadidos a su poder es decir Roger sin ningún tipo de fruta consiguió ser el mejor y el más fuerte de todos si lo hubieras dado una fruta pues habría sido más fuerte aún pero no solo con la fruta llegarías a ser alguien super poderoso lo que quiere decir aquí es que da igual el tipo de fruta que tenga tanto Lucy como Caído como quien sea que sin un buen haki esa fruta es una fruta más cualquiera y no va a poder hacer nada contra un gran usuario de haki me parece importante ver esto en Oda como reseñándonos que la Ito Ito no Mi modelonica no es tan divina como tal sino que simplemente es una fruta más evidentemente con la criatura sea mitológica o sea los hechos de una persona que han traspasado la historia y se han convertido en esa leyenda sin haki una puta mierda para ti lo siguiente es que le dice que los cortes siguen siendo su debilidad entonces nos siguen haciendo hincapié de que Luffy no es divino super poderoso ni omnipotente omnipresente y el personaje con la regeneración más fuerte y más tocha de toda la historia sino que los cortes le siguen haciendo sangrar le siguen haciendo daño y le siguen jodiendo sí que podía dar cierto lugar a la comedia con los golpes contundentes porque siempre ha sido inmune a los golpes contundentes en cierto modo aunque ahora con el haki sí que le hagan daño pero sí que puede dar un poquito más lugar a esta chorraita cartoon pero los cortes le van a hacer pupa siempre las lámparas flotantes de la capital a mí me parece que van a tener que ver bastante con las Omuragumo de Momo quizá como hablé en un uno para uno anterior en el canal aquí los tienes resubidos en Twitch los tienes en directo todos los miércoles o jueves más o menos cuando vayan saliendo quizá Momo use todo el fuego que hay en esos farolillos para enlazarlo entre sí para realizar unas Omuragumo y esté con la voluntad de toda la gente de Wano realzando esta isla impidiendo que esta isla caiga sobre la capital haciendo un paralelismo a como su padre sostenía los vainas sosteniendo el futuro del país pues él impidiendo que ese futuro que han intentado construir sea dilapidado por el tirano Kaido el rollo de los samuráis diciendo que qué prefieren si morir así o ser salvados de otra otra forma me ha encantado la verdad es que Hyogoro tendrías que estar muerto ya este discurso lo podría dar cualquiera pero aún así es un discurso que me ha gustado yo te digo que en vez de Hyogoro sale diciendo esto el samurái este del anime que sale con el pelo rosa que sale un montón de veces sale este tío diciendo y le digo pues muy bien maravilloso discurso pero es que Hyogoro me sobra ya Hyogoro tenía que estar ya muerto pero bueno espero que no sean palabras en vano espero que la hostia de Luffy sí que se lleve alguno por delante y vamos a hablar de eso pero antes lo de Orochi y Hyori me huele a todas luces a que por la postura de Hyori de oh no Dios mío va a aparecer una persona y la va a salvar y esa persona va a ser Denjiro porque Denjiro no ha salido en toda la puta guerra tan más que al principio y para enseñarnos la espalda esta mazadísima que tiene cuando se encuentra con Sasaki y yo creo que Denjiro va a aparecer le va a cortar la cabeza a Orochi diciendo todos estos años sirviéndote para no sé qué para no sé cuál y va a salvar a Hyori que siempre ha sido su protegida y demás ¿me va a gustar? no porque la verdad es que él ya ha tenido la oportunidad de cortarle una de las cabezas y quería que Hyori le cortara una cabeza a Orochi creo que va a poder pasar que Hyori le corte una cabeza a Orochi la verdad es que ya no tengo esperanzas me parece que no me parece que Hyori ahora mismo está vulnerable y alguien tiene que salvarla y bien puede ser o que entre Denjiro en la situación en la habitación y le corte la cabeza y la termine de salvar o cualquier otro personaje yo que sé quién sea pero hombre puestos a elegir cualquier personaje prefiero que sea Denjiro y que haga algo que aparezca de repente o que las olas que está moviendo Jinbe arrasen por completo y arrastren a Orochi y sea Orochi el que caiga por el puto agujero a mí me fliparía esto sería la opción que más compraría a estas alturas en plan de lo que a mí más me gustaría ¿vale? pero creo que puede ser una de las dos no creo que Hyori se levante le plante cara y lo termine de matar me encantaría pero ya podría estarlo haciendo en vez de estar asustada y en plan ¡oh Dios mío! que Momo llegue a hacer un asomuragumo tan rápido y llegue a mover la isla tan rápido en la dirección contraria a la que va como para que Luffy se quede agarrando a Kaido en el aire y le pegue un ostión que lo mande a tomar por el culo evidentemente creo que la hostia se la va a dar y creo que Kaido va a caer pero pueden pasar dos cosas mira yo interpreto la primera Momo lo consigue aparta la isla y Luffy le pega la hostia a Kaido o Momo no lo consigue del todo y Luffy se lleva por delante parte de la isla y ahí entrarían 4 o 5 personajes de turno a salvar los que pueden volar y Momo en concreto también porque él también puede volar a salvar a los personajes que estarían como cayendo o alguna cosa del estilo algo así no lo sé o quizá tenga que ver con que Luffy al pegarle esa hostia a la isla la convierta en terangoma y todo el mundo que caiga rebote porque es de goma no lo sé la verdad es que me parecería muy raro que todo el mundo cayera al suelo y rebotara y todos se rieran en plan oh Dios mío camas elásticas que felices somos somos todos de goma y Luffy ahí como un histérico partiendo su culo en el cielo vale entonces no creo a mí me gustaría que de la hostia que pegar a Luffy mandar a Kaido sí o sí contra la puta capital de las flores es decir que algo impacte contra la capital pero que sea Kaido y que todo el mundo vea a Kaido reventado o bien que se cumpla mi puta teoría y Kaido caiga reventado en el mismo agujero en el que está Big Mom Big Mom a punto de morir ve a Kaido a punto de morir le arrebata las almas se las come y se convierte en el jefe final de Wano teniendo que pelear contra Luffy un Luffy que se haría gigante para pelear contra una Big Mom gigante y pelearían ahí a los pies de la capital de las flores no sé es un poco una locura pero bueno tienes mi teoría del jefe final de Wano aquí arriba que puede pasar o puede que no pero a mí me gustaría ya puestos que sí y la otra opción sería que con el puñetazo reventara media isla y a lo mejor se llevara a Orochi por delante también y los mandara a los dos a tomar por culo cualquiera de las dos situaciones dan con un Luffy reventando a Kaido hacia abajo y mandando a Kaido para abajo y puestos a caer prefiero que o caiga la capital de las flores y todo el mundo pueda ver que Kaido ha sido finalmente derrotado como pasó con Doflamingo Andrés Rosa o que caiga con lo de Big Mom y se nos muestra al jefe final de Wano que se dijo que iba a ver que no era Kaido que sea Big Mom me encantaría porque haría que mi teoría fuera la puta hostia desde hace un año y medio o sea que genial bueno un año y medio no casi un año y no hay mucho más que decir la próxima semana tenéis un montón de programación en el canal y te la voy a contar el lunes vais a tener Dime Sensei el miércoles vais a tener uno pa' uno no lo vais a tener el viernes porque no hay capítulo pero va a ser el primer super uno pa' uno que va a ser especial y vais a ver por qué atentos a las pistas en Twitter sígueme en mis redes sociales que las tienes por aquí únete al Discord que lo tienes por aquí abajo en la cajita de descripción del vídeo que te va a gustar un montón y entonces ¿qué va a pasar en el canal entre el lunes y el viernes? que te voy a traer el sorteo de la figura de los 4000 que ya está en camino porque tengo un acuerdo comercial con la gente de Coco High que son maravillosos ya os los presentaré cuando haga el vídeo del sorteito de la figura que os va a molar un montón no voy a decir nada hasta esta semana que me llegue la figura que haga el unboxing y que os la enseñe seguro que os va a flipar y también ese fin de semana quiero ponerte la teoría que iba a estar para este fin de semana pero que he encontrado más datos al respecto la verdad es que está quedando bastante bonita y bastante curiosa y es raro que defina una teoría como bonita pero está quedando bastante bonita y bastante curiosa así que dadme un poquito más que os traiga la teoría de abril justo el último fin de semana de abril va a salir para que la podáis gozar bien dura y hasta aquí ha llegado el vídeo espero que le des un me gusta que te suscribas y que actives la campanita para estar al tanto de toda la salud dura que yo te voy trayendo que estés aquí conmigo si tú me lo pides y nos besamos y que el viento te sea favorable ¡Adiós!